Karol G y Faith se dejan ver muy unidos en fiesta de lanzamiento de Mañana será bonito. Artistas como Natty Natasa, Lele Pons, Tini Stoessel, Lola Indigo y hasta Edwin Kaz también se dejaron ver en la celebración de Karol G. Karol G celebró en grande el estreno de su álbum Mañana será bonito con una fiesta donde estuvieron grandes artistas y colaboradores de su exitoso disco. Como parte de los festejos, los invitados disfrutaron del show de Karol G con artistas invitados y hasta de juegos de feria. En el marco de la celebración por el lanzamiento del disco de la colombiana Karol G, Mañana será bonito, la artista dio una gran fiesta donde hubo muchos cantantes y productores invitados, entre ellos el músico Faith, con quien se ha dejado ver muy contenta y se le ha relacionado durante los últimos meses de una posible relación amorosa.